Se muere de celos, tus ojos son disteos, tu garganta es un misterio Así que mi cielo va a tener es azul, mi divs de colores, mi mariano es solo tú Dame contra las olas que tu voz, y tú, y tú, y tú, y solamente tú Así es que mi alma se despierta con tu luz, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú Así es que mi alma se despierta con tu luz, y tú, y tú, y tú, y tú Así es que mi alma se despierta con tu luz, y tú, y tú, y tú, y tú Gracias